Es que uno no puede hacerse rico, uno no puede ser empresario a costa de su autor, uno no puede ser empresario a costa de sus trabajadores, uno no puede ser empresario a costa de deteriorar el medio ambiente, uno no puede ser empresario a costa de poner en duda el planeta para las generaciones venideras. No puedes hacer eso. Ya pasas por aquí un cuarto de minuto por este mundo y lo has dejado libre. No, intenta impactar positivamente. Eso también nos motiva mucho. Es muy difícil. Y yo creo, una cosa que he aprendido, que has aprendido, me preguntaste antes, una cosa que he aprendido es que uno no puede hacerse rico, uno no puede ser empresario a costa de su autor, uno no puede ser empresario a costa de sus trabajadores, uno no puede ser empresario a costa de deteriorar el medio ambiente, uno no puede ser empresario a costa de poner en duda el planeta para las generaciones venideras. No puedes hacer eso. O sea, pasas por aquí un cuarto de minuto por este mundo y lo has dejado libre. No, coño, intenta impactar positivamente. Pero claro, eso también nos motiva mucho. O sea, tenemos esto donde estamos hoy, un modelo que creemos que es muy eficiente, desde la óptica económica, pero muy eficiente para el entorno. O sea, estamos ahorrando de extraer un montón de acero. Pero claro, no porque cojamos el acero viejo, lo tiramos y lo volvemos a fundir y vuelve tal, que estaría bien, ¿no? Pero no, aquí no tiramos átomas o moléculas de acero para que vuelva a ser utilizado. No, no, no. Aquí la pieza de acero, que consumió una energía en su laboración, un trabajo, un diseño, un tiempo, esa pieza vuelve a ser utilizada. No hay que volver a refabricarla. Entonces tú dices, ostras, esto merece la pena. ¿Dónde estamos? Pues estamos en León, Villamañán, Villacé. Aquí, en el pueblo, hace 30 años había 10 bares. Cuando vinimos nosotros había uno. Ahora hay tres. Pero vamos a generar 200 empleos en un pueblo con una población de mil. O sea, vamos a ayudar a una comarca que no tenía muchas oportunidades. Sobre todo vamos a ayudar con un modelo que a mi modo de ver, claro, tú piensa hacia dónde va evolucionando España y todas las capitales europeas y posiblemente mundiales, ¿no? Pues a concentrarnos muchísimo en la ciudad, las grandes ciudades, a abandonar las pequeñas, medianas ciudades. Y eso, claro, genera unos desequilibrios bestiales de todo tipo. El primero, geográfico, ¿por qué? Demográfico, perdón. ¿Por qué? Porque no nacen niños. Bueno, pues es que si un tío de Villamañán se va a Madrid a vivir, gana 1.500 euros y gasta 700 en vivienda, no va a poder tener hijos en la vida. Si ese tío gana 1.500 y Villamañán que tiene la vivienda pagada porque era de su padre o de su abuelo y tiene a su madre que le puede ayudar, a lo mejor se va a casarse y tener hijos. Entonces vas corrigiendo determinados desequilibrios que la nueva vida te fue dando, ¿no? Entonces, oye, ¿y por qué hay vía C? Bueno, pues es que también puedes preservar este entorno. A lo mejor la gente puede seguir aquí teniendo sus viñedos o sus huertas y nos gusta pasear por un entorno cuidado. ¿Y por qué hay que renunciar a todo esto? Hemos construido durante cientos de años, desde la edad media, y ahora de repente por una moda económica o social o lo que sea, de aquí todos a las grandes urbas tenemos que abandonar esto, ¿no? Entonces también hay que dar una oportunidad a esto. Y revivernos da la oportunidad, como dijo el alcalde aquí en el día de la inauguración, de revivir también este pueblo, ¿no? Y, joder, todo eso, no te oculto, Luis, nos motiva mucho. Entonces, ya tienes una edad, ya tienes una experiencia, y tú, oye, quiero hacer algo más, quiero impactar positivamente, ¿no? O sea, quiero que mis accionistas ganen dinero, yo quiero ganar dinero, quiero tener una empresa, primero, sostenible económicamente, lo primero, pero que tenga una empresa sostenible social y medioambientalmente. Y esto nos lo da esto. Cuando he venido y he visto fuera lo que es el mapa, que ahora ya está casi todo construido, digo, aprovechasteis lo que era ya una fábrica que estaba hecha, no la construisteis desde cero, estáis montando un lago, ¿cuántos almendros habéis plantado ahí? ¿Por qué? Mil y pico almendros y... Y miradores y... Y miradores para que la gente del pueblo pueda pasear y vea las factores de arriba, 300 o 400 chopos y luego casi 2.000 arbustos de todo, árboles que había aquí persistentes a la fábrica. Sí, aquí había una fábrica, había una estructura fabril que hemos recuperado, o sea, no tiramos una para hacerla, porque no puedes hacer economía circular tirando y... No tendría sentido, ¿no? No sería coherente el mensaje. No tendría sentido, intentamos ser coherente. Hay algún error, hemos hecho algún error, por ejemplo, tenemos algo que consume gas, que creo que lo podemos cambiar por placas solares, porque toda la planta tiene placas solares, pero sí, algo como consumo de gas que vamos a rectificar, pero queremos ser sostenibles 100%. Y esto es una planta donde estamos hoy, es una planta muy auténtica, muy auténtica. ¿Y mayor? 20% del empleo de capacidades diferentes, querríamos que el 40% del empleo fuese femenino y nos está costando mucho, porque no tenemos mucha demanda, tengo que reconocerlo, con la tipología de trabajo, con la zona, no lo sé, quiere trabajar más eso, pero bueno, esto es un compromiso importante. Me llama la atención que hasta para la movilidad son motos eléctricas, las que hay ahí. Todos los que trabajan aquí, ¿te fijaste? Sí. Todos los que trabajan aquí tienen derecho, sin coste para ellos, a una moto eléctrica. O sea, yo si trabajo aquí, puedo llevarme la moto a donde quiera. Tú el día que te das de alta aquí, si quieres venir, necesitamos gente como tú, si quieres venir, una vez que acordamos contigo las condiciones, una vez que acordada, ahora tienes, mientras que estás trabajando aquí, tienes derecho a esta moto eléctrica para venir a trabajar y para tu uso particular. Tú solo tienes que cargarla. Es una moto, obviamente, de baja cilindrada, donde además te vamos a dar un curso de viabilidad, de circularidad, de productividad y tal, pero sí. Llegados a este punto, 1.900 personas, más empresas que vas abriendo, temas de sostenibilidad, de circular que hemos comentado, ¿cómo retienes al talento? ¿Cuáles son las claves para cualquier persona que nos esté escuchando, empresa, persona que quiera emprender, tenga 2, 3, 4, 6, 10, 100 empleados? ¿Cuál es el secreto para retener el talento de Pedro? Eso sí que ha evolucionado. Ahí sí que, desde que soy empresario, ha cambiado mucho. Tú antes, si dabas un buen salario y tenías estabilidad en el trabajo, con eso retenías el talento. Ahora ya no. Yo creo que ya no. Y eso es bueno, que no. Yo creo que la gente tiene una vida, vive una vez, y el trabajo no puede ser algo que sea un esfuerzo y que si te aburres en tu trabajo no puedes creer que te haya aburrido toda la vida. Con lo cual yo creo que la gente tenía derecho a probar otras cosas, a cambiar de empresa, a cambiar de sector y a coger ese baño y sabate. Y creo que, aunque es algo que nos afecta y que hay que luchar contra ello, creo que es buena cosa como sociedad. Si al principio el talento lo reteníamos con una buena retribución, hoy la retribución es algo que se da por hecho. Es como el valor en la mili, cuando había bilinoya, se supone. Hay que dar más cosas. Una de las cosas que, por ejemplo, Reviver nos da es que tú tienes que trabajar en un sitio donde te sientas orgulloso de lo que hace tu empresa y te sientas orgulloso de los valores que tiene tu empresa. Yo recuerdo estar visitando una compañía y tenía muchísimos síndromes de Down trabajando. Y en aquella visita, que fue de tres horas, vi lo orgulloso que estaba toda la compañía de sus compañeros Down. ¿Cómo te contaban con orgullo lo que hacían, las habilidades que tenían, lo bien atendido que estaba esa zona que llevaban ellos? Y dije, concho, estos tíos están orgullosos. No solamente ayudan a sus compañeros Down, sino que tenían un orgullo de pertenencia a una compañía que se preocupaba de esa parte de la población. Y dije, ostras, esto no es menos. Entonces yo creo que trabajar en un sitio en que te sientes orgulloso de sus valores, de cómo impacta de lo que hace es mucho. Y eso tal luego, dar carrera profesional. Yo aquí empecé variando el suelo, pero, joder, es que antes variaba el suelo, ahora dirige este equipo e hizo un máster y le damos formación, la formación, la gente lo valora mucho. La libertad y la flexibilidad. O sea, hay que empezar a ponerle muchas más cosas a la retribución. La retribución es algo que todo el mundo retribuye por trabajar. Ahora, vete poniéndole cosas encima, vete poniéndole capas. Yo creo que el orgullo es muy importante, la flexibilidad es muy importante. La flexibilidad en horarios, en tiempos. Yo creo que además esa es bidireccional. Yo creo que el trabajador la necesita y la empresa también. O sea, tenemos que darnoslas. Eso es un reto, ¿eh? Eso es complejo. No se puede hacer en todos los sectores. Yo creo que el mundo pasó de hacer una lucha por las materias primas hace muchos años. Luego, posiblemente, una lucha por los mercados y ahora hay una lucha por el talento. Eso nunca lo hubo. Pero tú tenías trabajadores, ¿no? Esa lucha por el talento y sobre todo por determinadas habilidades, pues sí, vino para quedarse. O sea, que ahora hay que no vale quejarse. ¿Te han hecho ofertas para vender la empresa, GAN? Bueno, GAN ahora tiene un accionista de referencia que es Francisco Rivera, que es uno de los mejores empresarios que hay en España y una de las personas que yo más admiro. Esa es una de las cosas. Trabajar para alguien al que admiras es mucho. Eso es, para mí es una experiencia muy buena y no tenemos una acionaria muy sólida ahora mismo, Ni querer, no, yo creo que no, ninguno, nuestros accionistas no creo que estén ahí ni eso. Y sí, sí, yo creo que sí, sí, además recientemente hay una compañía que nos ha llamado o si pensábamos en esto y todavía ni lo he hablado con nuestro accionista, lo que ha dicho, pero no, no creo que estemos en esa etapa, estamos en una etapa de crecer, de hacer algo sólido, de hacer algo bueno. En base a tu experiencia y cómo está, y esta es una pregunta que le hago siempre a cualquier empresario que entrevistamos en el podcast, en base a tu experiencia y todo lo que has vivido, ¿cómo ves hoy en día emprender en España a nivel oportunidades, a nivel ayudas, a nivel fiscalidad, etcétera, es que yo tengo un sesgo, lo primero, no creo que haya nada como persona comprometida con el entorno que ayude más al entorno que ser emprendedor, con lo cual yo diría, adelante, a nivel ayudas, bueno, pues sí, es verdad que cada vez somos, tenemos un entorno más burocrático, más lleno de leyes, porque nuestros políticos legislan, pero no crean leyes nuevas pero no abolen las anteriores, con lo cual cada vez tenemos más carga legislativa, cada vez esto es más difícil porque es muy aburrido y no genera valor, y lo que no genera valor nos aburre, y eso es un incordio, es verdad que socialmente cuando yo empecé a ser empresario, pues ser empresario era una cosa que, ostras, y ahora casi parece lo contrario, eso me sorprende mucho, no lo entiendo muy bien, tiento entender todo lo que pasa en mi entorno, pero sí, uno ya tiene que entender lo que está de acuerdo, pero también tiene que entender muy bien lo que no está de acuerdo, esto, no estoy de acuerdo con esa falta de estima del empresario, ¿por qué crees que es? No lo sé, no lo sé, pues sí, posiblemente haya empresarios poco éticos, ladrones y chorizos, sí, y periodistas, y políticos, y curas, no sé, sí, y eso es lo que, pero como algo que genera tanto valor, ya no te hablo de empleo ni de impuestos, es que genera valor, tú, tú para tener éxito tienes que innovar en lo que haces, si innovas, haces mejor a tus clientes, y si haces mejor a tus clientes son más competitivos, y la sociedad vive mejor, porque tiene más alternativas, ¿no? Sí, si solo tenemos una marca de chocolates, pues vaya un país, ¿no? Pero si hay muchos tíos que hacen chocolates, cuando vas al súper, tú tienes 40 tabletas de chocolate para elegir, oye, soy más rico si tengo para elegir entre 40 que si tengo una, pues porque hay 40 tíos que se pueden hacer chocolate, venga, pues pongamos a ti hacer chocolate, ¿no? Y entre ellos, esos 40, están compitiendo por ser el mejor y van innovando, y van innovando, y te hacen el chocolate más rico, más sano, con menos azúcar, y más barato. Y si no estuvieran los otros 39, ¿pasaría? No. Entonces, ¿por qué denostamos al empresario, o aparentemente denostamos al empresario, hay una parte de la sociedad que denostra al empresario? No, posiblemente el empresario tiene connotaciones de esfuerzo, sacrificio, ¿qué es ser empresario en el fondo? En el fondo es invertir, invertir, porque no solamente se invierte dinero, se invierte, se invierte tiempo, tú cuando empezaste no sé si invertiste dinero, pero seguro que invertiste tiempo, sacrificaste domingos, sacrificaste tu deporte, sacrificaste tus amigos, sacrificaste cosas, ¿qué era eso? Eso es invertir, ¿qué es invertir? Invertir es sacrificar el hoy para tener un mejor futuro, eso es invertir, es verdad que ese sacrificio de hoy puede ser ponerle dinero, bueno, es una parte, no gasto el dinero porque creo que si lo pongo hoy, pero si hoy pongo tiempo, si hoy pongo esfuerzo, es posible que tenga un mejor futuro, y es posible que esos valores hoy en la sociedad no estén tan en alza, hoy en la sociedad mola más el que lo hizo rápido, el que dio el pelotazo, yo quiero pensar que volverá, pero es que una sociedad en la que el esfuerzo no está muy bien visto, es que hoy te sale un chaval y te dice, hice esta operación y gané cuatro millones en dos años y no me esforcé nada, es el que mola, en mi época no, era un tío que me levantaba las seis, iba allí y tal, y aquello, trabajé, y lo saqué, puede ser que sea eso, que el empresario tiene una connotación de riesgo y de esfuerzo, si la tiene. ¿Cuáles crees que han sido, si tuviéramos que definir tres, las tres claves de tu éxito como empresario que han llevado a GAM y a Reviver y todo el tinglao que has montado, a donde está ahora? Bueno, yo por todo lo que hablamos como tú compitiendo, yo no me puedo creer un empresario exitoso, porque he sufrido mucho y no, me creo un empresario resiliente o resistente, ¿no? Que aguante. Es otra lectura. Más que exitoso, ¿no? Pero sí es verdad que GAM, yo creo que GAM es una compañía de verdad, muy buena en muchos aspectos, yo creo que GAM tiene una propuesta evaluada de los clientes muy potente y eso creo que se ha hecho a base de personas, a base de talento, a base de personas que han creído en el proyecto, a base de personas que han puesto su esfuerzo y su contribución en un proyecto común y el esfuerzo de muchas personas normales han hecho algo extraordinario que es GAM y ese esfuerzo de personas normales han sacrificado egos posiblemente, han sacrificado yo, yoísmos, creyendo en un proyecto común que si ellos aportaban y empujaban hacia un camino común como tantos otros proyectos, ese proyecto podría hacer que la suma de todos fuese mejor que los individuos. ¿Crees que existe un porcentaje de suerte en el éxito de una compañía o de un líder o de un empresario? Es una pregunta que hago siempre y tiene diferentes respuestas. ¿Puedo utilizar un símil futbolístico? Sí, claro, encantadísimo. Tú en un partido puedes tener suerte. Sí, en una eliminatoria Champions o de Copa puedes tener suerte. En una liga de 40 partidos la suerte se compensa. Entonces, tú en un momento de tu vida puedes tener suerte o mala suerte. En una carrera profesional larga de 10, de 20, de 30, de 40 años, de 50 años, una se compensa. Y al final la vida te pone donde te corresponde. Por tu esfuerzo, por tus habilidades, por tu talento. En tu viaje de emprendedor, empresario, que es muchísimo, que has pasado por todo lo que se podía pasar, ¿qué lecciones has aprendido? Dos, tres lecciones personales tuyas que te gustaría compartir. La primera, las personas. Las personas. Debo decir cuatro. Primero, las personas. La segunda, la humildad, vuelvo. Pase lo que pase. La humildad. La tercera, la innovación. Estate siempre abierto a innovar. Estate siempre abierto a lo que haces, hacerlo de una forma todavía mejor. Y la cuarta, no puede irte bien a ti si a tu entorno no le va bien, con lo cual contribuye a que le vaya bien a tu entorno. Qué buena la última. no lo a peor. alta, la humildad. Gracias.